Hola, buenos días. Me toca la difícil tarea de inspirarlos. ¿Por qué nosotros estamos acá poniéndonos las pilas? ¿Por qué voy a partir así? Porque somos una de las pocas empresas que nos estamos atreviendo a desarrollar tecnología en Chile. Esta es la forma en que estamos imaginándonos el futuro. Las ciudades no solo van a tener paneles solares, las ropas van a tener textiles inteligentes que se están desarrollando hoy en día. Los drones van a estar totalmente conectados con todo lo que está pasando. Todo el Internet de las cosas es una realidad hoy y, como nosotros estamos viendo esto al 2050, tenemos tres grandes puntos de por qué tenemos que hacer hoy esta transición de empezar a desarrollar tecnología en Chile y no solamente quedarnos en exportar los commodities. La primera es que, como ya sabemos y ya lo han dicho, Chile tiene la mejor radiación del mundo, ¿cierto? El mejor punto que es San Pedro se puede comparar con el mejor punto de Alemania y ellos son los líderes y es casi tres veces. En relación a eso, ¿qué es lo que ha pasado? El mejor punto que los últimos cuatro años la licitación de energía bajó más de un 75%. Es una realidad y también nos estamos posicionando en el mundo, ya que todo esto lo hemos logrado sin subsidio. Lo segundo es que también sabemos que somos expertos en extraer esta materia prima, ¿cierto? El cobre y el litio, que son los grandes temas para la electromovilidad. Los autos eléctricos usan cuatro veces más de cobre en sus dispositivos eléctricos y para poder generar estas baterías también se ocupa litio. El capital humano yo creo que es clave. Nosotros tenemos el capital humano acá en Chile. Solamente falta que nos empecemos a creer más este cuento, empecemos a unirnos más para poder empezar a desarrollar todo lo que nos falta. La foto que ven arriba es el estacionamiento de Google en Palo Alto. Me tocó la suerte de ir ahora en febrero. Y uno se da cuenta qué es lo que nos falta. Nosotros hoy tenemos 250 autos en Chile que son eléctricos, pero ¿qué es lo que falta? Faltan puntos de carga a lo largo de Chile para que estos autos puedan andar por todo Chile, ¿cierto? Faltan especialistas que se dediquen, faltan servicios de puertas, de que las mismas automotoras te vendan con garantía estos autos. Este es un estacionamiento que arriba tiene celdas solares, paneles fotovoltaicos, abajo tienen los enchufes de carga y lógicamente que si uno lleva su auto eléctrico puede cargar gratis. La foto de abajo quiero mostrarles cuál es el siguiente paso de los paneles solares. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ya todo el precio sea tan bajo que todos vamos a, en vez de inyectar esta energía a la red, nos va a convenir más almacenarla para usarla de noche o, por ejemplo, cuando tengamos un corte? ¿Qué es lo que va a pasar lo más probable este invierno? Es que eso nos vaya a cortar de nuevo el suministro. Entonces nosotros vamos a estar preparados, esa disponibilidad energética. ¿Qué es lo que pasa si es que no nos adelantamos a esta realidad? Es que lo más probable es que exista un sustituto a este cobre, a este litio, y vamos a caer en una nueva crisis como lo que pasó con el tema del salitre. ¿Cuál es nuestra propuesta desde el grupo final? Es generar dispositivos, plataformas, para poder mejorar la calidad de las personas a través de la energía solar. Nosotros partimos hace cinco años en la industria fotovoltaica con servicios, tanto de ingeniería, auditorías para las plantas fotovoltaicas, y nos dimos cuenta que había una gran competencia de precios, de que todo el mundo está, los pocos que habían hace cinco años, estaban compitiendo por precios. Entonces, ¿por qué no empezar a preocuparnos en esas oportunidades que se van creando en el mercado? Que, por ejemplo, las grandes plantas tienen el tema del polvo. Entonces, ¿por qué no empezar a generar tecnología especial para poder medir el polvo o medir el rendimiento de los paneles? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este camino estos cinco años? Es que tenemos tres subempresas, la primera que es central, donde yo dirijo esa empresa. Instalamos paneles solares bajo la ley de generación distribuida, que son 100 kilos. La segunda son, como les comentaba, este sistema que mide el rendimiento de los paneles para poder prospectar antes de que uno instala las plantas fotovoltaicas, entender cuánto va a generar ese punto y, por otro lado, poder entender en la operación y mantenimiento, por ejemplo, cuál de las tecnologías me conviene más para poder limpiar estos paneles, poder comparar las distintas tecnologías que hay en el mercado, estos desarrollos, o generar planes de mantenimiento. Entender de que si uno tiene hectáreas de paneles solares, cómo uno puede subdividir este sector y entender que el área 1A, por ejemplo, se va a ensuciar diez veces más que el B3, por ejemplo. Entonces, ahí uno, con la medición, uno toma mejores decisiones. Lo tercero es el desarrollo de electrónica de potencia, que es Solar Robotics. Y nosotros estamos entendiendo que existe una oportunidad de desarrollar baterías, de desarrollar dispositivos eléctricos acá en Chile. Más adelante les voy a mostrar un pequeño video. Nosotros no nos queremos quedar en los productos. Eso creo que les quede súper claro. Nosotros estamos pensando en estos nuevos modelos de negocio. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que la gente que está hoy instalando sus paneles solares vaya a cambiar muy rápido la tecnología, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar, en vez de vender estos paneles solares, empezar a vender o a crear estos nuevos modelos de negocio que yo vendo la energía. Que estos modelos de energía, además, vienen con este modelo de almacenamiento. Y que ojalá sea en torno a la economía circular. Ya que yo soy capaz de generar este banco de batería, esta electrónica permite alargar la vida útil de este banco de batería, ya que si la energía dura 8 años, yo puedo hacer este recambio, como está ahí en el diagrama, de este centro donde están las baterías, y la electrónica va a seguir por más años. Estamos hablando de disponibilidad energética, estamos hablando de gestión de la energía. Voy a terminar con este video. Lo que están viendo es la primera batería hecha en Chile, que ahí pueden ver son 625 celdas, pilas, que son las mismas que ocupan los autos de Tesla. Y les estamos haciendo los test. Ya llevamos 3 años con la Santa María, con un contrato tecnológico cofinanciado por Corfo. Ahí pueden ver, estamos moviéndose ese motor. Y la idea es que ustedes entiendan que esto ya está pasando. Nosotros llevamos 3 años, ya vamos en la etapa que nos van a pasar estos prototipos funcionales y estos prototipos industriales, para nosotros poder hacer un pilotaje de 10 casos. Pero esto está pasando en Chile, y está pasando ahora. Tenemos que ser capaces de acercarnos más a esta realidad, de generar más dispositivos, más tecnología, y pensar menos en importar cosas de China. En general me preguntan, o cuando yo cuento todas estas cosas, yo creo que es interesante ver la reacción de que la pregunta que yo hago, bueno, ¿qué harías tú? o me preguntan por qué desarrollar baterías en Chile, o por qué estar en este problema. Nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a extraer el litro, a extraer minerales, el cobre en este caso. Yo creo que es el momento de entender que si somos capaces, si somos capaces de ponernos estas pilas, de decir, es hora de cambiar la economía chilena, de transformar esta venta de commodity a esta venta de tecnología. Tenemos que ser capaces de unir el mundo privado de donde estamos nosotros, que estamos generando estos dispositivos. La academia, parte destacada de esta academia tiene que investigar estos procesos alineados a lo que nosotros estamos haciendo o que la industria realmente necesita hacia adelante y no a otros temas. Y la parte pública tiene que estar desarrollando estas políticas públicas alineadas a estos temas con foco en las personas, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de lo que estamos invirtiendo invertirlo con inteligencia. Entonces, este sueño de descontaminar Santiago, de descontaminar Coyhaique, de tener menos ruido, o sea, si con los autos eléctricos vamos a tener menos decibeles, es hora de justamente hacer eso, creernos el cuento, de ser más creativos, de empezar hoy. Los que están en la universidad, por favor, investiguen estos temas, acérquense a nosotros o a toda la gente que está aquí en relación al tema solar, si les interesa, porque es el momento de hacer ese cambio, de generar las alianzas estratégicas con las instituciones, las empresas afuera. Hay fondos de inversión, hay instituciones que quieren colaborar. Por lo tanto, ese es mi llamado, a que seamos más creativos, a creernos más el cuento. Y bueno, eso, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!